La verdad que nos está yendo muy bien, hay una aceptación enorme del aceite, tenemos una alegría enorme porque la gente lo quiere, le gusta, y se siente agradada por el aceite. Es un aceite poco invasivo, un aceite de arbequina, y es muy suave, muy agradable, y la gente lo acepta con muchísimo agrado. Realmente estamos muy contentos por eso, la venta está siendo bastante buena, así que estamos muy contentos. Por esto, el festival, agradecemos muchísimo al Ministerio de Producción, que han hecho todo este stand de una forma preciosa, muy delicado, y por primera vez en toda la fiesta del poncho se hace un stand tan bonito como este. Así que estamos muy agradecidos al Ministerio de Producción. Bueno, lo que tiene que ver con la importancia del aceite de oliva para la alimentación de las personas. El aceite de oliva es fundamental. Bueno, en la medicina tradicional mediterránea está presente y tiene muchísimos valores nutricionales, y aparte alimenticios y aparte medicamentosos. Es decir, disminuye el nivel de colesterol malo en sangre y ayuda a tener colesterol bueno. O sea que evita los infartos, por supuesto hay que consumirlos constantemente, y lo ideal es dos cucharadas por día. No tampoco en exceso, sino esa cantidad por día, poniéndolo en ensaladas, poniéndolo en diferentes comidas, o también inclusive comándolo en forma pura. Raúl, bueno, la importancia, la gente más allá de venir y adquirir el producto, que se informa sobre lo que tienen las propiedades. Así es, así es. Nosotros les comentamos todas las propiedades que tienen, y realmente es un producto de primera calidad. El nuestro es un aceite muy bueno. Lo extraemos de aceitunas muy bien cuidadas, muy bien hechas por nosotros, por nuestras fincas, y hacemos el producto de primerísimo. ¿Están comercializando solo en el ámbito local, provincial? ¿Están saliendo afuera? La verdad que comercializando sí, pero sí hemos mandado muestras, por ejemplo, a España, donde ha sido muy bien aceptado. Agradecimientos especiales en España, principalmente estamos muy contentos por eso. El aceite es muy bueno, es poco invasivo, es diferente a otros aceites. No quiere decir que los otros sean malos, los otros son buenos, pero son diferentes el sabor que se consume. Para la gente que le gusta el sabor suave, este es un aceite de primera calidad. Raúl, por último, ¿de qué manera la gente puede ponerse en contacto a quienes quieran adquirir el producto que ustedes están apreciendo? Bueno, básicamente, mi número de teléfono es 3834-688-1644. Mi nombre es Raúl López, yo soy el presidente de la cooperativa, bueno, por ahora, básicamente. Pero sí, se pueden comunicar conmigo o al mail raúl.lopez.vets, de veterinario, arroba gmail.com. ¡Gracias!